Yo te pido la muerte, yo te pido la visita, yo te pido la visita, yo te pido la visita. Lleva un mensaje, mi amor, no sabe mi corazón, vamos a volver, vamos a volver. Lleva un mensaje, mi amor, no sabe mi corazón, vamos a volver, vamos a volver. Lleva un mensaje, mi amor. Lleva un mensaje, mi amor, no sabe mi corazón, vamos a volver, vamos a volver. Lleva un mensaje, mi amor, no sabe mi corazón, vamos a volver. ¡Muchas, muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!